La decisión del presidente Obama de abrir la cooperación de los servicios de inteligencia de Estados Unidos con Cuba ha provocado interesantes reacciones. Las críticas surgen entre congresistas, exoficiales de inteligencia y analistas del tema. Rolando Nápoles nos ha explicado. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos podrían comenzar a cooperar con los del régimen cubano. Así lo dispone la reciente directiva del presidente Obama que flexibilizó aún más los viajes y el comercio con la isla. Mira, una cosa totalmente ridícula de que vayan a hacer eso. Ellos tienen que estar conscientes de cuál es la posición del gobierno cubano. En estas negociaciones se han burlado 100% de ellos. Además de acabar con los límites para la entrada de ron y tabaco cubanos a Estados Unidos, la directiva Obama también dispone que el director de inteligencia de Estados Unidos identifique áreas de cooperación con la inteligencia cubana para combatir lo que llama amenazas comunes. Acuérdate que Cuba ha sido el propulsor principal del terrorismo en América Latina. En Cuba se han entrenado todos los grupos terroristas. Y hoy en día aquellos terroristas que han participado inclusive en asesinatos en este país, como el de la Abuel Fargo de New Jersey, todavía están en Cuba protegidos por el gobierno cubano. La posible colaboración de la inteligencia estadounidense y cubana hace recordar a sus críticos que el propio director de inteligencia de Estados Unidos declaró que Cuba integra con Rusia, China e Irán el grupo de mayor amenaza de espionaje a este país. Cuba es un aliado de Rusia, Irán, Venezuela. No es un aliado de los Estados Unidos. Y Cuba siempre ha penetrado los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Quienes se oponen a una cooperación entre el espionaje estadounidense y cubano también recuerdan el papel de la Red Avispa en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y el del espía Ana Belén Montes, que robó secretos militares para Cuba en la agencia de inteligencia de defensa. Cuba nunca ha querido cooperar con los Estados Unidos con respecto al terrorismo. Ni nunca le ha dado información a los Estados Unidos con respecto al terrorismo. Es más, le ha dado información falsa. Y la posible cooperación entre los servicios de inteligencia de Cuba en Estados Unidos hace temer a muchos aquí en el sur de la Florida que sea liberada el espía a favor de Cuba Ana Belén Montes, algo que por ahora Washington está negando. Rolando Nápoles, América Noticias. Gracias.